Antes de empezar te quería recomendar que te suscribieras al canal y activaras la campanita porque el tío YouTube no le da la gana de notificarte. En el mundo de los videojuegos, tanto de PC como de consola, siempre han existido ciertas rivalidades, que el Battlefield contra el Call of Duty, que el FIFA contra el PES, que tu hermana contra tu prima y mucho mucho más. Siempre hay rivalidades, cuál es mejor, cada uno tiene su fanatismo y siempre está como bien dividido, o sea, como que nunca es uno más que el otro así por mayoría, ¿no? Como que siempre están bien peleados. Y en los juegos móviles pasa lo mismo, hay varias rivalidades entre varios juegos, algunos copia contra original, algunos que son del mismo género, del mismo tipo, y siempre se pelean por ahí. Y por eso hoy te traigo un top 5 de rivalidades en juegos móviles. Así que bueno, comencemos. Recordate que te puedes unir al grupo de Facebook de aquí abajo, en la descripción te dejaré el link, para que puedas publicar memazos, puedes hablar con la gente ahí, publicar un poco de ayudita, para la gente que lo necesite también puedes preguntar cualquier cosa. Y bueno, ahí abajo en la descripción de este video te dejaré el link. Cuando salió Dead Attrager 2, después de todo el éxito que tuvo el 1, no tenía ninguna competencia, no había ningún juego similar, por lo tanto el Dead Attrager 1 era como la única opción que tenía si quería jugar un shooter de disparos hacia zombies. Era lo mejor, mejor gráfico, mejor historia, mejores misiones, mejor bla bla bla, era lo mejor en todo. Pero en ese instante donde Dead Attrager 2 se instaló en la cima, llegó Dead Attrager 2, con unos graficazos que eran, en mi parecer, superiores a Dead Attrager 2. Es decir también que Dead Attrager 2 tiene una historia mucho más profunda que Dead Attrager 2. Dead Attrager 2 tiene bastante historia, pero te puedo decir que la primera vez que jugué Dead Attrager 2 es muy distinta a la historia que está ahora hoy en día. La verdad es que como que la fueron cambiando, la primera misión al menos no es igual, o sea, con ponerte simplemente que el último jefe de la primera versión de Dead Attrager 2 sale en el inicio de ahora. O sea, no sé, como que vieron cambiando mucho la historia, yo ahí después me enredé, o sea, como si jugaba ahí un año y después volvía y en dos años más no entendía ahí nada, no entendía ahí nada viejo, nada. Pero bueno, la verdad es que Dead Attrager 2 también le hizo la competencia, lastimosamente Dead Attrager 2 fue mucho más conocido ya que se expandía a otras plataformas y Dead Attrager también lo hacía, viejo también lo hacía. Incluso el Dead Attrager 2 también está en PlayStation 4 y también está en PC y los gráficos son, pero uff, uff. Esto es una realidad de zombies que fue hace bastantes años atrás, pero vale la pena nombrarla. Para el top 4 dejo una rivalidad en juegos de fútbol, que estos también están en consola, el FIFA vs el PES. En consola yo no tengo ni idea cuál de los dos ganará, pero simplemente, así como a simple vista, como que veo más apoyo al FIFA que al PES. Al menos en consola, yo no lo juego, weón, pero yo así, a simple vista, como que veo que más apoyo al FIFA que al PES. Pero bueno, en móviles es totalmente al revés, te podría decir que incluso los jugadores de PES 2018 son casi unas 8 veces más que los del FIFA Fútbol. Y esto es muy posible y seguramente sea por eso que el PES se va actualizando, es decir, que el mismo PES 2017 que estaba en la Play Store es el mismo 2018, solamente que fueron actualizando el APK. No es como el FIFA que es un juego aparte, que el FIFA 16, que el FIFA 17, que el FIFA 18, que el FIFA tu hermana, son APKs distintas, son juegos distintos mejor dicho. Y bueno, la verdad que quizás sea por eso, yo me lo imagino que sí, yo me imagino que sí, y actualmente yo prefiero por lejos el PES 2018 en juegos móviles. Te digo que en consola, weón, tengo que repetirla, weón, por algunos haters ahí que pueden haber, te repito, en consola yo no juego juegos de fútbol, pero aún así yo veo más apoyo al FIFA en consolas. En juegos móviles, el PES 2018. En el top 3 dejo GT Racing vs. Real Racing. Si lo vemos en la actualidad, es como obvia la respuesta, Real Racing 3 le da mil patadas a GT Racing 2, que es uno de los juegos más opacados, más muertos de Game of the Actualidad. Pero si hubiéramos antes, como unos 3 años antes que saliera Real Racing 3, la rivalidad más fuerte estaba en GT Racing Motor Academy, que buen juegazo la puta madre, y también Real Racing 2. Si me preguntan por Real Racing 1, no existe, por si acaso me preguntaban. Pero bueno, la verdad que Real Racing 2 también le daba un poco de pelea, pero el rey de todo era el GT Racing Motor Academy, y esto era porque el Real Racing 2 en su momento era de gama alta, no había ningún teléfono de gama media ni de gama baja que fuera capaz de correrlo, obviamente con el tiempo lo corre hasta el celular de tu abuela, pero en ese momento también era muy fuerte esa rivalidad. Si hablamos de la actualidad, como dije, es obvio que Real Racing 3 lleva muchos años en la Play Store, y hasta el día de hoy millones de jugadores siguen jugando el Real Racing 3, a diferencia de GT Racing 2, que murió al año de su salida, no sé por qué, hubo muy poco apoyo para ese juego. Pero bueno, es una rivalidad excelente de la antigua generación, antigua, me siento viejo ya en juegos móviles, pero bueno, la actual generación obviamente gana el Real Racing 3. En el top 2 viene quizás la rivalidad más esperada de todo el video, me refiero a Free Fire vs PUBG, oh Dios mío, como se odia esta gente, como se odia weón, cada vez que hago un top de Battle Royale, cada vez que hablo de estos dos juegos, siempre en los comentarios se pone a pelear gente, que tú eres un hijo de puta, que el PUBG es para sobrevalorado, que el PUBG tiene peores gráficos, que el Free Fire se ve mejor, que el Free Fire es más divertido, bla, bla, bla viejo, la gente aquí como que se odia, pero a muerte viejo, a muerte, nunca más había visto unas comunidades tan tóxicas en juegos móviles. Mira que antes teníamos el Minecraft, pero esta sí que la cagó, estas dos comunidades son lo más tóxico de todo, de hecho en el top 5 de comunidades más tóxicas pueden ver las dos comunidades en ese top viejo. Pero bueno, la verdad que la rivalidad entre estos dos juegos es pero grandísima, y eso que Free Fire se podría considerar una copia del PUBG, y aún así le hace el peso. Yo sé que Free Fire es un dolor de cabeza para el PUBG, obviamente no gana más, ya que PUBG tiene tanto el PUBG Live, el PUBG Mobile de la Play Store, el PUBG de Timmy, el PUBG de PC, gana mucho dinero, mucho más que Free Fire obviamente, pero el tema de jugadores activos, eso sí que le hace peso a PUBG, y la verdad que es una rivalidad muy fuerte de la actualidad. En el top 1 gana la comparación más extraña de todas, y esa extrañeza en la que la hizo ganar este video, Asphalt 8 vs Asphalt 9. La verdad que es extraño, ¿no? Los dos juegos de la misma saga, de la misma desarrolladora, viejo, pero ¿qué está pasando? La verdad que cuando salió Asphalt 9, mucha gente, sobre todo los que eran fanáticos de Asphalt, se han ido, la verdad, decepcionados del juego, y esto lo he escuchado en varias partes, no lo digo yo, ni tampoco tu mamá, simplemente he escuchado de muchas personas, muchas, muchas personas que están muy decepcionados con Asphalt 9, el tema del Touch Dry, que salió con muy poco modo de juego, la jugabilidad es súper aburrida, como que te aburres, a mí me pasa al menos, a mí me pasa que juego Asphalt 9, yo lo encuentro un juegazo, yo lo encuentro bueno, pero quizás si juego media hora seguida, yo me aburro, yo me aburro, la verdad, con el Asphalt 8 no me pasaba, porque con el Asphalt 8 tenías infinidad de modos de juego, tenía muchos modos de juego, lo hablé en la crítica de Gale of, que pueden ver en pantalla, la pueden buscar en mi canal, y la verdad que ahí se habla mucho sobre Asphalt 8 contra Asphalt 9, la verdad que sí, podría decirte firmado, que Asphalt 8 es muchísimo mejor que Asphalt 9, pero bueno, la verdad que esta rivalidad se ha ido formando, gracias a los fans de Gale of y sobre todo a la saga de Asphalt, la verdad que a mí me parece un poco extraño, que sean de la misma desarrolladora y la misma saga, y que se le compare tanto hoy en día, y bueno gente, espero les haya gustado este video, no olviden darse, no olviden power, no olviden, pero bueno cabros, pueden dejar su like, comentar y suscribirse, nos vemos hasta la siguiente.